A poco más de dos meses de haber iniciado la temporada de lluvias en todo el territorio nacional, a Ciudad Juárez ha comenzado a afectarle los remanentes de las tormentas y ciclones tropicales que se forman en las costas del país. Estos mismos ya dejaron las primeras gotas sobre el pavimento y se espera que causen los acostumbrados estragos en la localidad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, el más reciente canal de baja presión se formó a 1.310 kilómetros de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y cuenta con un 30% de probabilidades de convertirse en un ciclón tropical durante la próxima semana. Además, se espera que se desplace por la zona norte y noroeste de la República, trayecto que incluye a Ciudad Juárez. El primer riesgo que cargan consigo las precipitaciones es el de una ciudad que no cuenta con el espacio suficiente, ni con la cultura necesaria para circular con las mencionadas condiciones climatológicas. Por su parte, las autoridades municipales señalaron que el intentar conducir de manera regular en época de lluvias es todavía más peligroso que las propias precipitaciones. Salvo algunas excepciones, las lluvias han sido mayormente moderadas en toda la ciudad, pero no se necesita mucha agua para que ocurra algún accidente. Y a veces, los conductores no tienen la precaución ni la conciencia para manejar cuando llueve, además de que no siguen las indicaciones que nosotros emitimos, señaló Sergio Rodríguez, director de Protección Civil Municipal. Por otro lado, el agua que queda sobre las calles no tiene uso más allá del 40% de lo derramado, según cifras de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a pesar de que, al llover, se le quita carga a la red eléctrica y a los pozos de agua potable, por la menor necesidad de utilizar aires evaporativos. En lo que respecta a la lluvia que cae sobre el asfalto, según datos de la descentralizada, el porcentaje de reabsorpción es todavía menor. En estos casos, solo se reintegra el 15% de la lluvia a través de los vasos de captación. Cabe recordar que, antes de escurrirse hasta las alcantarillas, el agua de lluvia suele encharcarse y existe el riesgo de inundación. Por ello, la descentralizada reitera que no se deben destapar las alcantarillas, pues no están diseñadas para recibir precipitaciones, y esto solo empeora los estancamientos. Con información de Pedro Dorantes para NET, Información Total Multimedia, Antonio Calleja.